Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos, soy Andy, creador de Tori y estoy con mi amigo William. Hola William. ¿Qué tal Andy? Chicos, ¿qué tal? Hoy queremos conversarle un poco acerca de los recursos gratuitos. Bueno chicos, pues sí, tenemos un montón de cositas que no son fundamentales para jugar, pero sí que hacen la experiencia del juego más fluida y más entretenida, la verdad. Y muchos de ellos pues lo ha creado mi amigo William, entonces pues claro, ya que lo teníamos aquí tenemos que aprovechar y que nos comentase qué es lo que tenemos. Lo primero que hemos creado para el juego que facilita las cosas son las cartas de misión. Las cartas de misión están en un PDF que trae las 12 misiones. Para poder jugar necesitamos dos mazos de misión. O sea, un mazo para cada jugador. Un mazo para cada jugador. Por lo tanto, para poder descargar uno e imprimirlo dos veces para tener los dos mazos de misión. Efectivamente, no son totalmente necesarios porque bueno, teniendo las reglas, puedes tirar un dado y tal, pero evidentemente poder seleccionarla y ver los puntos que te dan cada uno de los objetivos de la misión es mucho más cómodo hacer el juego mucho más rápido y no pierdes el objetivo que estás jugando. Recuerden que los recursos están diseñados para facilitar la experiencia del juego, para hacerlo todo mucho más cómodo. Para eso tenemos como segundo recurso las cartas de tropa. Las cartas, si las misiones agilizan el juego, las cartas ya es casi imprescindible una vez que las pruebas. Tienen todos los atributos, las habilidades que tienen, con las descripciones de las habilidades. Jugar con esto en la mesa, una vez que lo has probado o si no has jugado nunca, es totalmente imprescindible, la verdad. Gracias a nuestro amigo William, tenemos todas las tropas que tiene en el catálogo disponibles en PDF para que podáis imprimirlos. Además, están en este tamaño, que es el tamaño de la funda estándar, que son las que utilizan para Magic y ese tipo de cartas, ¿vale? Y como veis encajan como un guapo. El siguiente recurso que tenemos disponible es la hoja de referencia rápida. Es prácticamente todo el contenido básico del manual resumido en dos páginas, en una hoja de referencia rápida. Esto va a agilizar mucho a la hora de revisar el conteo de puntos, de habilidades, para realizar dentro del juego. Esto es muy importante, insistimos, no es imprescindible, pero agiliza mucho a la hora de jugar. Facilita mucho las cosas y lo hace mucho más o menos, para eso se tienen todo este tipo de recursos. La hoja de referencia rápida ya está lista para descargar junto con los otros materiales que ya tenemos para esto. Bueno, otra de las cosas que, bueno, que es brutal, que creo también aquí nuestro amigo William, son casitas recortables. Estas son brutales, la verdad, bueno, son maduraderas y, pero bueno, estas son las de Plast Crack Game, que son las que nosotros estamos utilizando siempre. Pero William ha hecho una serie de PDFs con distintos tipos de casas, con unas texturas impresionantes, que también están gratuitas y descargables desde la web. Sí, realmente las casas fueron diseñadas con un tamaño más o menos estándar, con complementos modulares para poder acoplar a estas casas. Y hay muchísimas realmente, los PDFs son, no sé si 6 o 7, pero realmente cada una de estas está por capas, por lo tanto vas a tener un montón de casas de las cuales coger para ambientar tu mesa de juego. La verdad, no vas a tener dos mesas iguales en ninguna partida y creo que esa es una de las ventajas de imprimir. Son fáciles de leer en cualquier computador, se pueden imprimir en casa, se arman en casa, ya vienen de su color, es solamente imprimir, recortar, pegar y después solo queda disfrutar del juego. Otro de los recursos gratuitos que tenemos en la web son marcadores. Y eso no lo ha hecho William, lo ha hecho nuestro amigo Antonio Mendoza, que también es un gran colaborador y también el creador de, bueno, uno de los creadores de Ken6, el nuevo reglamento de Ken6, que nos diseñó una serie de contadores que nos viene bien para el desarrollo de todas las misiones. Los contadores están perfectos, pero lo que está ya realmente brutal son estas sustituciones que ha hecho nuestro amigo William en 3D con pequeña escenografía que sustituye a esos marcadores. Así que nada, William, cuéntanos qué es lo que has hecho para las misiones de Torii y aunque no está gratuito, pero bueno, podéis poner en contacto con él, que bueno, que aquí todos tenemos que comer, ¿eh? Y le mandáis un email y le hacéis un encarguito, porque la verdad que es brutal, ahora lo vais a ir viendo poco a poco, lo que ha currado para hacer estos marcadores para las misiones de Torii o incluso para ambientar cualquier mesaje de juego. Claro, gracias. Lo primero que he diseñado, en este caso en resina, todo lo que he diseñado está en resina, ¿ok? Lo he diseñado en base y a escala que sea funcional completamente con el juego. El juego tiene el tamaño de la peana, por lo tanto, está tal cual las exigencias del manual. He diseñado un pozo, ¿sí? Que sirve para la misión de fuego. He diseñado las barricadas para la misión de barricada. Los noboris, que no se pueden perder los noboris, que son esenciales para esta misión. Además de que toda la escenografía en resina es completamente compatible con toda la otra escenografía, tanto de Plaskraft como cualquier otra que tengan en casa para jugar a Torii o cualquier otro juego de este tema. Y otra de las cosas muy interesantes que he realizado son los aldeanos. Hay una misión muy específica que es secuestrar a aldeanos, donde según el trasfondo, los aldeanos son secuestrados por la banda rival. Por lo tanto, me pareció entre bonito, chulo, poder jugar ya directamente con... y ya lo van a ver un poco más de cerca. Zenith tiene ya unos blisters de aldeanos normales, que también los podéis utilizar, pero estos ya vienen como si los hubiesen capturado. Aquí uno de rodillas, con las manos atadas a la espalda y tal. Y la verdad que está chulísimo, la verdad que no lo vamos a evitar. O sea, mérito ninguno porque la miniatura en sí tiene una escultura perfecta. Nuestro amigo es que hace de todo. O sea, es que se esculpe, pinta, es brutal. O sea, es que tenemos aquí una joya en bruque. Y lo de los aldeanos es brutal. O sea, está de escándalo. Habréis visto un poco todo esto que estamos comentando más de cerca, porque ahora pasaré la cámara para que lo veáis en detalle. Y bueno, y si os interesa, pues tener alguno de estos... Porque bueno, ya más cosas por ahora no tienes hecho. Más cosas por ahora sí, hay más cosas. Hay una serie de peanas que no he compartido aún, pero debe estar en breve por compartir. Tenemos unas peanas específicas que también se verán para los no muertos y esa regeneración de los no muertos que terminará definitivamente en las reglas para estas bandas nuevas de no muertos. Y esas peanas nos vendrán bien tanto si las queréis utilizar para montar miniaturas como si las queréis utilizar de marcadores para la regeneración de los no muertos. Sí, son unas peanas escénicas realmente muy bonitas. Hay dos tipos que he diseñado, las peanas con restos de no muertos que pueden servir para su tropa o para ser un marcador, para jugar según el factor de la generación. Y el otro juego de peanas que he diseñado es el suelo de adoquines que viene muy bien para cuando se juega en ciudad o se juega... Realmente esas peanas son un factor más de cuestión visual, más de querer agalantar un poco la miniatura, más que necesito. Señores, si os interesa alguno de estos elementos, os voy a dejar por aquí el email, ¿no? Sí, sí. Podéis dejar el email y todo esto está en venta porque lo haces en resina, tiene un castillo la verdad que es muy muy bueno y le podéis hacer los encargos que queráis, sino también a través del grupo que tenemos en Facebook, que también ponte por aquí el enlace, podéis entrar en el grupo y hablar directamente con él, porque también está en el grupo, y hacer los encargos que queráis de todos estos temas. Y bueno, pues con esto ya creo que llegamos al final de todo lo que son los recursos gratuitos o que son interesantes para el juego. Y nada, os dejamos hasta el siguiente vídeo donde jugaremos otro poco, ¿no? Seguro que sí. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. No os faltéis que pasamos listas, ¿eh?